¡Hola! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esta transmisión en vivo de su amigo Moneditas Oficial Y el día de hoy amigos, así como dice el título, vamos a jugar apuesta escalereada Va a ser en los juegos que ustedes elijan amigos, esperemos poder llevarnos un buen premio Gracias a todos los que se están uniendo a esta transmisión Yo soy su amigo Moneditas Oficial y aquí andamos a la orden Vamos a ver cuánta gente se une, cuánta gente nos apoya, compartiendo la transmisión, comentando Y pues vamos a salirnos al inicio para ver cuál es el juego amigos que ustedes solicitan Ya sea el Genome, el Goldfish, Pirata 2, Fruit Cocktail 2, Sweet Life, Crazy Monkey, Fruit Cocktail que viene siendo las fresitas El Garage, Lucky Hunter, Resident, Resident, Rock Climber, Pirata, Island 2, Sweet Life o Kecks amigos Vamos a jugar así como dice en el título, apuesta escalereada Ahorita que estemos en uno de los juegos amigos, voy a explicarles de qué trata, muchos ya lo saben Pero vamos a ver cuál es la suerte que traemos el día de hoy amigos, si nos toca bonos al mínimo, si nos toca bonos al máximo, si nos toca bonos intermedio Vamos a ver qué tal nos va Dejen ahí su comentario amigos para ver cuál es el juego que vamos a darle Y pues vamos a iniciar, con cuál, con cuál, dejen, dejen, dejen ahí en los comentarios, saludos para José Guadalupe Saludos para Sergio Zambrana, gracias por estar aquí en la transmisión Por ahí están dejando que iniciemos con el juego del Garage, Fruit Cocktail 2, Las Fresitas, dice César Torres, Edwin Padilla también Compartan esa transmisión amigos para que más gente se una y para que más gente nos apoye en el en vivo A ver, dejen acomodar un poquito aquí el tripié, ahí está, ahí está listo Dicen, dice DJ Cañón, hay otro que te imita La verdad no sé quién sea, pero, pues ni modo Aquí está el original, Moneditas Oficial amigos Este sí es Moneditas Oficial, ya se la saben 190 mil seguidores en Facebook y 42 mil 400 en YouTube Fresitas, están dejando que le demos a las fresitas al Garage La mayoría está votando por el Garage Vamos a darle, a ver qué tal nos va Iniciamos amigos con la puesta escalereada en el juego del Garage Vamos a darle con todo La puesta escalereada es así Le vamos a jugar de una línea, tres líneas, siete líneas, nueve líneas Y nos volvemos a bajar a una línea amigos a ver cuál es la que nos suelta más premio Dice DJ Cañón, hábalos, sí lo sabemos Lo que pasa DJ es de que hay gente que se une Supongamos ayer se unió gente nueva Hay suscriptores, hay seguidores nuevos y por eso lo explico 50 Está un poco difícil, no crean jugarle escalereado Se cuatrapea uno macizo Ahí el estarle cambiando de apuesta Hay unos doctor bonus La llave gratis 50, 80 Nos recupera el tiro y nos da un poquito más Dice José Guadalupe Todos dejen su like Muchas gracias a José Amigos Acabo de subir un videíto El cual se grabó en la tarde que vino siendo Lucky Hunter Soltó cuatro bonus Voy a mandar saludos a todos los que vayan y comenten ese video Voy a estar aquí Checando a ver quién va y comenta y deja su like Para mandarles un saludo En el Lucky Hunter En el Lucky Hunter, el video anterior Ese está bueno 200, 250 Vayan, dejen su like Y comenten ese video amigos Se acaba de subir hace unos minutos Y pues voy a estarle mandando saludos A todos los que estén ahí en los comentarios Y a todos los que dejen su like Ánimo No quiere Chequen Dice Franklin Andrés Se está cortando la transmisión A ver amigos Dejen ahí los comentarios Qué les está pareciendo ahí la transmisión Si se está cortando Si está pareciendo bien Porque Franklin dice que se está cortando Echen la mano ahí Bienvenidos a todos los que se están uniendo A este en vivo A esta familia moneditas oficial 70 50 50 30 120 Con 50 pesitos Un 6 A ver 200 Doblaje Difícil Dice José Guadalupe Que está bien la transmisión Muchas gracias a todos los que están confirmando Nos soltó el bonos amigos Con apuesta mínima Bueno es Línea por 10 Vamos a darle amigos Esperemos poder llevarnos algo bien Y pues voy a mandar saludos A los que están yendo a comentar El video anterior a esta transmisión Que viene siendo El Lucky Hunter Donde Me saqué 4 bonos A ver cuánta gente está comentando Ya son 18 comentarios Vamos A Checar los más recientes Saludos para Roxana Moreno Saludos para Wilmer Gracias por estar comentando Saludos para Ángel Álvarez Gracias por estar aquí Saludos para Isaías Rodríguez Saludos para Eddie Torres Saludos para Leo López Gracias por estar comentando Saludos para Marcos Espinosa Saludos para Sergio Zambrana Saludos para Gloria Rosario Saludos para Yesenia Caso Y saludos para Esteban Bolaños Ánimo Gracias que están No Esteban nos está tirando Heda ahí amigos Ni modo Ahorita A los que sigan comentando Les voy a mandar un saludo Por ahí dicen Que Le demos No están dejando ahí Cajita pues La 1 Ahí vamos Ahí vamos Vámonos Vámonos seguidito De la 1 A la 5 Policía Ni modo Panfi lo decía Que le diéramos A la 3 Y sigue La puesta escalereada El día de hoy Amigos Voy a volver a jugar Tres juegos Al gusto de ustedes La mayoría eligió Que iniciáramos En este Así que si ustedes Tienen algún juego Que quieran Que grabe El día de hoy Dejen en los comentarios Para Próximo juego Cambiarnos Nos vamos a cambiar Ahorita en un momento Para que estén Al pendiente Treinta A ver ahí Nos soltó 150 Vamos a darle Oblaje Con 30 pesitos Amigos La puesta escalereada En ocasiones Te va a soltar El bonus Máximo O bonus mínimo Eso es con totalmente Suerte ya Pero vamos a ver Que tal nos va El día de hoy 50 30 pesitos Vamos Ahí nos soltó El bonus Amigos Con 70 pesos El tiro Vamos a darle Ya se la saben Muchos Es izquierda O derecha Ya tenemos La llave gratis De igual manera Si quieren que lo utilicemos De inicio Le damos Pero a mi me gusta Utilizar la llave gratis En el último candado Amigos Para no poner en riesgo Todos los que ya llevamos abiertos Vamos Vamos Mientras tanto Voy a mandar saludos A todos los que están dejando Su like En el video anterior Que fue el juego De Genome No Lucky Hunter Amigos Donde sacamos 4 bonus En las fichitas Vayan y dejen su like Y comenten Porque les voy a estar Mandando saludos A los que van y están Están dejando sus comentarios Recientes Rafael Sánchez Saludos Titi MTV Saludos Saludos para Boris Riquelme Ánimo Saludos hasta Chile Saludos para Sergio Díaz No quieren soltar No quieren soltar nada Las máquinas Saludos para Jesús Gutiérrez Muchas gracias Dice Eres el mejor bro Saludos para Lobito Rosales Saludos y bendiciones Ánimo Lobito Rosales Tiene la insignia Amigos Ahí la pueden ver Como emisor de estrellas Muchas gracias Saludos también para Jorge Luis Ortiz Saludos para Chave Jenny Saludos para Roxana Moreno Y a todos los demás Ya los había nombrado Ahorita Y si quieren Más saludos Voy a estar mandando A los que van y comenten Ese video Izquierda Vámonos con el lado izquierdo Nada amigos Nos cambió Nos cambió la jugada Le hemos estado dando Al lado derecho Y no nos suelta nada Vamos a cambiarnos De juego Saludos para Guillo Dantori Gracias por estar Aquí en la transmisión Dice Llegando Y compartiendo Francisco Hurtado Ya se la saben amigos Mayoría de votos Nos cambiamos de juego A ver Cuál es el que ustedes eligen Ánimo Nuevamente Vamos a ver Cuanta gente Comentó más El video anterior Que viene siendo Lucky Hunter Y Tenemos 29 comentarios 120 likes Nos acaba de comentar Javier Saludos para Javier Saludos para Ángel Álvarez Saludos para Jonathan Valenzuela Saludos para Rafael Sánchez Y todos los demás Ya les he mandado Saluditos Ánimo Si quieren un saludo Vayan y comenten En el video anterior Amigos Y dejen su like Vamos vamos Fruit Cocktail 2 Las fresitas Están dejando ahí Que le demos a las fresitas Recuerden que Yo hago las transmisiones Amigos Para que Los videos Los juegos Sean al gusto De ustedes Es entretenimiento Para ustedes Esto es entretenimiento Para la gente Que me apoya Es entretenimiento Para la gente Que me sigue Así que Aquí estamos Apuesta Escalereada A ver de qué manera Nos tocan Las fresitas Si mínimas O máximas Saludos para Wilkin Serrano Nos envió 50 estrellas Muchas gracias Wilkin Ánimo Y saludos Saludos 30 Vamos 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 30 pesitos Está difícil Porque le tienes Que estar cambiando A los botones Y se cuatrapea Uno Amigos 50 Vamos vamos Dice Sergio Alejandro Payán Ánimo Muchas gracias Sergio Por estar aquí En el en vivo Saludos para Marcelo López Gracias a Marcelo También Marcelo Ya fue a comentar El video De Lucky Hunter Muchas gracias Saludos para Carlos Rochin Que nos envió 50 estrellas Ánimo Carlos Ahí vamos Ahí vamos Poco a poco Cumpliendo el objetivo Ya se la saben Amigos Que las estrellas Se utilizan En llevar Alimento A los hospitales Ya se la saben Muchos Ya hicimos La primera actividad Y pues Esperemos Mes con mes Poder Seguir haciendo Todo esto Si puedo hacerlo Antes Con gusto Lo voy a hacer Amigos Hasta dos veces Por semana Dos veces Por mes Perdón Estaría bien A ver ahí Chequen Ese está bueno 150 Doblaje Difícil Juega al máximo Es muy tedioso Estar así Cambie Cambie Lo que pasa Es de que Estoy probando Amigos Formas diferentes Para jugar Ahorita Hay algunos Comentarios Negativos Se puede decir En En los videos Porque Hay gente Que no le gusta Que juegue Mínimo Pero la verdad Pues tampoco Es el chiste Amigos Estar a pierde Y pierde El chiste Es ver Cuál apuesta Es la que nos va A soltar Buen billete Cuál apuesta Es la que nos Suelta más Bonos Y pues Es lo que Estamos intentando Sacarle Algo Algo Bien El día De hoy No quiere Miren De ningún Tipo De apuesta Quiere soltar Chequen Saludos Para Luis Santana De parte Moneditas Oficial Aquí estamos Dándole Apuesta Escalereada En los juegos Que ustedes Soliciten Así que Ya se la saben Amigos Dejen en los comentarios Cual juego Quieren Para Cambiarnos Chequen Ahí venía Buen premio Aquí nos soltaba Algo bien Pero Le estamos Jugando De tres líneas A ver Voy a hacer Una pequeña Pausa Si Les gusta Que esté Jugando así O nos Cambiamos Al máximo Si ustedes Piden al máximo Le damos Al máximo Vamos a ver Quien más Comentó El video Para Mandarle Saludos Gracias a todos Los que están Compartiendo Esta transmisión Ya somos Veinticinco Compartidas Treinta y seis Comentarios Y seis Ciento veintisiete Likes Más recientes Saludos para Guillermina Chinchan Hasta Cancún Saludos para Jesús More Gracias por estar aquí Comentando Saludos para Yasmín Osegueda Hasta Zaguayo Michoacán Saludos para Brian Salaises Saludos para Alán Gómez Hasta Cancún Saludos para Alberto Hernández Con toda la actitud Dice José Martínez Saludos Saludos para Javier Vives Saludos para Ángel Álvarez Y todos los demás Ya los saludé Vayan y dejen su like Amigos Al video anterior A la transmisión Y comenten Para mandarles Un saludito Ánimo Dice Juega de 81 Y 90 Al máximo Que chille Dice Wicruz Vamos a darle Pues al máximo 90 100 Pesitos Máximo Dice Judith Palma Vamos al máximo Hoy Que hay premio Dice Pablo Campo Muchas gracias Pablo Por las 10 estrellas Ánimo Gracias a Pablo Por apoyarnos Le seguimos jugando A ver si toca Bonos Saludos para André Olave De parte de Moneditas Oficial Gracias por el apoyo Uno y uno Dice Juan Francisco Juan Francisco Saludos para Jesús Pérez Hasta Mazatlán Ánimo Amigos Les estoy mandando Saludos A todos los que vayan Y dejen su like Y comenten El video Anterior a la transmisión Ya tenemos 40 comentarios Vamos a ver Quien fue el que Comentó Difícil No quiere No quiere Saludos para Chelato Leivas Hasta Honduras Saludos para Melanie Galás Hasta Chile Saludos para Arelvin Arauz Gracias por estar En los comentarios Saludos para Alfredo Juárez Hasta Tamaulipas Y Guillermina Ya la habíamos saludado Pero saludos Hasta Cacún Siga comentando Amigos Voy a estar Mandando saludos A todos los que Se vayan al video Anterior A dejar su comentario Y su like 50 La verdad Las fresitas Han estado Muy muy Ajustadas Amigos No ha querido Soltar bonos No ha querido Soltar nada Pero Todo puede pasar Todo puede pasar Ay no Masha Yan Algo bien Algo bello Para el camello Amigos Vamos por un buen premio Ahorita caen las fresitas Dice Javier Ánimo Gracias a Javier Ya viene el bono Dice Francisco Hurtado Ahí cayó Ahí cayó Y no Malo amigos Malo Nos acaba de soltar La segunda oportunidad Vamos Vamos a ver Que tal nos va La chapita Dice Boris Vamos Un durazno 450 Ya es hora De que ganes Buen premio Dice Chelato Leiva Vamos a ver Que tal nos va Sandía Dice Adonai Saludos Para Ángel Para Ángel Martínez Gracias Roxana Por dejarnos El trébol De la suerte Otro durazno Algo bien Vamos 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 Amigos Los invito A que se suscriban En todas mis redes sociales Moneditas Oficial Y activen la campanita Para que no se pierdan Videos No se pierdan Transmisiones No se pierdan Publicaciones Vamos a cambiarnos De juego Aquí ya nos soltó Bonus doble Y es lo único Que nos dio Amigos Así que A comentar Para ver Cual juego Es el que sigue Vamos 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 Ya se la saben Golfish Garage Ya le jugamos El Pirata 2 Fruit Cocktail 2 Y pues ahí están comentando Macizo El video que les acabo de comentar Panfilo Anacleto Que buen premio Muchas gracias Saludos para Panfilo Saludos para Ruth Jimena Hasta Chile Saludos para Mark Ant Baltor Hasta Nicaragua Saludos para Anaí Carrillo Gracias Saludos Moneditas Dice Saludos también para Rodrigo J Dice Saludos hasta La pesca Saludos desde Pescadería Nuevo León Ánimo Hoy ganas Saludos para Germán Zavala Hasta El Salvador Saludos para Ángel Martínez Hasta Querétaro Saludos a De La Cruz Adriana Hasta Tabasco Saludos para Adrián Mendoza Hasta La Mochila Y saludos para Chelato Leiva Hasta Honduras Ánimo Muchas gracias Por estar comentando El video anterior Amigos Golfish Pirata 2 Chapitas Las chapitas ya las jugamos Ahorita Pero si la mayoría Bota que le juguemos A las fichitas Le damos Ustedes dicen Ustedes deciden Por ahí dicen Que le demos Al Fruit Cocktail 2 Otros dicen Que le demos Al Monkey Chapitas Fruit Cocktail 2 Fruit Cocktail 2 El Fruit Cocktail 2 Lo están solicitando Macizo Vamos a cambiarnos Ahorita le voy a jugar Amigos Un ratito Al Lucky Hunter Para todos los que están solicitando No se me agüiten Vamos a darle aquí Máximo 100 Pesitos Doblaje Difícil Compartan Compartan Esta transmisión Para que más gente Se una amigos Dejen su comentario Algo lindo Para el bolsillo Dice Pablo Campo Ojalá y nos suelte algo bien Ojalá y nos suelte Un buen premio Porque últimamente Lo han visto Lo han visto ustedes Amigos De que está ajustado La finalidad de estos videos La finalidad de estas transmisiones Es de que ustedes Miren la realidad Amigos En una maquinita De tragamonedas Se está jugando Completamente en vivo Es de cuenta Que estás atrás De la persona Que está jugando Y pues No hay falla Amigos Ustedes están viendo Cuando se le ingresa El efectivo Ustedes están viendo Todo Para que vean Que en ocasiones Se gana Y en ocasiones Se pierde Así nomás Anda caliente El bono Dice Isaías Rodríguez Ojalá y nos suelte Algo bien Porque Nos está ajustando Macizo Últimamente Nos está dando Una muy buena Desconocida Pero cuando Cuando le agarremos En curva Que se agarre Eso si le digo Vamos 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 Muchos ya han visto Que cuando agarramos Buenos premios Como dicen Por allá Remangamos Vamos a ver Que tal los va Amigos Veinte Ese está bueno Ciento setenta Chequen nomás Que buen premio Nos quedan Tres tiros El último Setecientos sesenta Seguimos jugando Ya recuperamos Amigos Un poco de crédito Saludos para Cati Acosta Hasta Costa Rica Sinaloa Gracias por estar Aquí en la transmisión Doblaje Cinco Vamos Doscientos Algo bien Ocho Mandamos a crédito Seguimos jugando Dice Julio Saucedo Moneitas le puedes decir A Puchi Que cene Ánimo Saludos para Puchi Y que se ponga a cenar Porque Después nos va a traer Fuerzas Que cene Que cene Y que se ponga Saludable Que se ponga Macizo Tres Veinte Compartido Dice Katia Costa Saludos desde Culiacán Sinaloa México Un abrazo Fuerte Dice José Jiménez Saludos para José De parte de Moneditas Oficial No quiere Amigos Y dijo Que nos vamos a Tener que cambiar De juego Porque Agarramos un poquito De crédito Y se va a ajustar Se va a ajustar Nos lo va a quitar Cheque Cincuenta Cincuenta Nada Cien pesitos Con el cinco Con un cuatro Nos lo quita Saludos para Poncho Morales Gracias por estar aquí A ver ahí Cuatro Y se fue con un dos Amigos Todas ganaban Menos esa Y por ahí están diciendo Que nos vayamos Al Goldfish Voy a darle un ratito Al Goldfish Y vamos a finalizar En el Lucky Hunter Cinco juegos El día de hoy Van a ser cinco juegos Ya le dimos A tres Le dimos al Garage Le dimos a la Fresita Le dimos a Fruit Cocktail Dos Vamos aquí En el En el Goldfish Juego Marino Se fue Cincuenta Cero Reintegro Se acabó el crédito Le voy a ingresar Un poco más Amigos A todos los que quieran Un saludo Vayan y comenten El video anterior A esta transmisión Se acaba de subir Hace algunos minutos Cincuenta minutos Para ser exactos Se subió ese video Vayan y comenten Dejen su like Y compartan Para mandarles un saludito Amigos En lo que se refleja el crédito Le voy a ingresar Dos mil pesos Y pues En lo que se refleja Estos dos mil pesitos Les voy a mandar saludos Vayan y comenten A ver Vamos a ver Cuanta gente está comentando Y dejando su like Saludos para Emanuel Vilchis De parte de Moneditas Oficial Saludos para José Ríos Saludos para Jorge Martínez Hasta Ciudad Juárez Chihuahua Saludos para Sabrina Reynoso Hasta Michoacán Saludos para Panfilo Anacleto Ya lo habíamos saludado Y también para Ruth Jimena Hasta Chile Gracias por estar Comentando Perdón Perdón Ese videito En la anterior A este Y Ahí están comentando Más Saludos para Brandon Hernández Dice Hasta Moroleón Guanajuato Saludos para Sabrina Reynoso Y Emanuel Vilchis Nuevamente Vamos a jugarle Nuevamente aquí Amigos Recuerden que Vamos a finalizar En el Lucky Hunter Chequen Vamos bien Chequense Que doblaje Amigos Nos acaba de tocar 2610 Como la ven Le damos Un doblaje Super extremo O lo mandamos A crédito Nos multiplicó El premio Por 3 Y el resultado Por 3 Aquí nos puede soltar Un 0 Un 1 Un 2 Un 3 O un 4 Amigos Vamos por Un doblaje Super extremo O lo mandamos A crédito Saludos para La esposa Madeline De David Bejarano Ánimo Gracias Gracias Dice Andrea Olave A crédito Ángel Martínez A crédito Laurita Rodríguez A crédito Juan Romero A crédito Ruth Jimena A crédito Freddy Silva A crédito Cati Esquivel A crédito Y no se hable más Aseguramos premio Seguimos jugando Chequen nomás amigos Salgo bien 500 pesitos Por 1 Nos podemos llevar el doble O un 0 0 Ni modo Así como ganamos También se pierde Mira nomás Algo bello Pal camello 4 caballitos de mar Vamos a ver si hay oportunidad De doblaje Si nos suelta un 2 Para arriba Lo doblamos 0 Aseguramos premio Seguimos jugando Dice Ángel Argumedo Compartan Y dejen su like Muchas gracias Para Ángel Gracias a todos Los que están Apoyando El comentario De Ángel Que nos está Compartiendo Que nos están Dejando su like Les agradezco El apoyo Amigos Les agradezco El apoyo Bastante Porque Si ustedes No comparten Si ustedes No suscriben A las redes Sociales Pues Vámonos 800 Salgo bien Saludos Para Luis Ramos Esposo De Jesse Reyes Y de parte De Monitas Oficial Ánimo Casi Nos suelta El bonus 0 240 Un doblaje Se fue en 0 Tarde Pero seguro Dice Yasmincita Solís Muchas gracias Por haberte conectado Aquí a la transmisión Es mejor tarde Que nunca Como dicen Por ahí 3 Se fue Te dije Buen juego Dice Edgar Marroquín La verdad Este juego Para mí Ha sido uno De los mejores Ha sido uno De los que me ha Soltado buenos premios Aunque a mucha gente No le gusta Vamos Salgo bien Chequen ese doblaje Algo bello Pal camello Como dicen Por ahí 20 Chequen cuánto Agarramos Amigos 6,320 Le ingresamos 2,000 Le ingresamos 2,000 de crédito Iniciamos 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 con 5 Nos los acabamos En los 3 juegos De ahorita Y aquí le ingresamos 2,000 de crédito Ahorita ya llevamos Más de 7,000 Amigos Chequen No casi 7,000 Perdón Es crédito de inicio Se pudiera llamar Se pudiera llamar Los 5 de ahorita Más los 2 Es nuestro crédito Inicio Vamos Tablas Ánimo Muchas gracias Para Ángel Que nos está apoyando Ahí En los comentarios Animando Los amigos Para que compartan Para que dejen Su like Primer Directo Que puedo llegar Un saludo Un saludote Y sigue así Saludos para Jesús Peón Dice que es el primer Video El primer directo Amigos Que alcanza a mirar Y pues recuerden Que a los que no Alcanzan a verlos En vivos Se queda grabado En la página Y también En el canal de YouTube 1 0 Saludos para Alfredo Umaña Que nos envió 50 estrellas Muchas gracias Por el apoyo Alfredo 0 Dice Manuel Bejarano Con tubo Vámonos 50 Doblaje 0 Dice Algo lindo Pal bolsillo Pablo Campo Muchas gracias Pablo Gracias por Estarnos apoyando Aquí en la transmisión Gracias por Enviarnos estrellas Gracias a todos Los emisores Que nos apoyan Transmisión Tras Transmisión 0 Se está ajustando Recuerden que voy a Finalizar juego En el juego De las fichitas Porque lo estuvieron Solicitando ahorita Amigos Y a mí no me gusta Quedar mal A mí no me gusta Si ustedes me apoyan Yo también voy a cumplir Vamos a darle El super extremo Vamos 1200 Chequen nomás Dice Demole con todo Saludos Desde Denver Colorado Saludos para Alfredo Umaya Muchas gracias Por el apoyo Saludos de Moneditas Oficial Hasta Denver ¿Cómo andamos Allá por Denver? ¿Está nevado? ¿Está? ¿Ya se fue la nieve? ¿Cómo andamos? Saludos para Lian Gracias por estar aquí En la transmisión Lian Galvez Ya me grabé Antes decía Lian GZ Es Lian Galvez Ánimo Muy bonito juego Te recupera mucho Anaí Carrillo Así es Recuerden que también Se pierde Recuerden que también Se pierde Recuerden que no es Recomendación Son experiencias propias Vamos a ver si aquí Nos suelta el doble El triple ¿Cómo no? Algo bien Algo bello Amigos Chequen 7720 Aquí nos hemos recuperado De los tres juegos Que ya le jugamos Y nos quitó 5000 Amigos Vean nomás Suerte Dice Marcela Fuenzalida Fuenzalida Perdón Muchas gracias Saludos para Marcela Fuenzalida Gutiérrez De parte de Moneditas Oficial 50 Por 2 Se fue Saludos para Victoria De parte de Moneditas Oficial Hija de Cíndira Martínez Ánimo Cero Dice Miguel Ramírez Suerte Ya retírate Vamos a darle amigos Un ratito Al Lucky Hunter Aquí nos acaba de soltar el bonus Algo bien Algo bello Algo lindo Pal bolsillo Dice Pablo Ocampo Vamos a ver ¿Cuál globo es el bueno amigos? Recuerden que aquí nos toca Desde 88 Hasta Cero amigos El 88 es el más grande Que hemos sacado Vamos 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 ¿Con cuánto empezaste? Dice Ana María Molina Iniciamos con 5 Le jugamos 3 juegos Me los quitó Y luego Le ingresamos 2000 Aquí Vamos con Con nuestro crédito Inicio Apenas Saludos para Marisantos Dicen que le demos Al Rosa 3 4 amigos Está bajo Está bajito Podemos agarrar uno más arriba Vamos 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 Dejen ahí los comentarios Para darle El siguiente Globito Son dos oportunidades más Por ahí dicen que le demos Al Verde 3 6 Podemos agarrar uno más arriba Pero de igual manera Podemos agarrar uno más abajo Al 1 Al 2 Chequen El Rosa 1 Por ahí dicen El Verde 1 El Rosa 2 Vamos a darle al Rosa 2 Amigos Es el que nos ha soltado Mejores premios Esperemos no fallar Y poder llevarnos Arriba del 6 Algo bello Para el camello 26 2340 Mandamos A crédito Y seguimos jugando Amigos Compartan Compartan Maciza esa transmisión Vamos a ver Cuanta gente nos apoya Compartiendo Dejando su like Y Tenemos 376 373 Likes Y 48 Compartidas Algo lindo Para el bolsillo Dice Pablo Campos Muchas gracias Y nos vamos a cambiar de juego Porque aquí Ya nos soltó el bonus Hay que aplicar esa Cuando te suelte el bonus Te retiras O te cambias de juego Por último Le damos a Lucky Hunter Estuvieron ahí pidiéndolo Vamos a ver si podemos Llevarnos Un buen premio Ahorita estuvieron Solicitando Que le demos Al máximo A ver si nos sueltan Las fichitas Ay Ay Algo bien Amigos Segundo tiro Y nos soltó el bonus Chequen nomás A ver si podemos Llegar a los 10 Si llegamos a los 10 Finalizamos transmisión Vamos 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 a ver Cual agarramos amigos La ficha número 1 La 2 La 3 La 4 O la 5 Ya se la saben Dejen aquí los comentarios Mayoría de votos Le damos También sabemos amigos Que dice Moneditas Oficial Quiero que este año Te den la placa de YouTube Dice Chelato Leiva Ojalá Esperemos Y nos apoyen Todos los de Facebook Que se vayan A la página Al canal de YouTube Para poder llegar A los 100 mil Amigos Si llegamos a los 100 mil Obtenemos la placa de YouTube Y estaría chilo Ponerla aquí Ponerla aquí Y acomodarla por aquí Para que esté presente Y agradecerles Todo el apoyo Alfredo Maña Nos envió 100 estrellas Muchas gracias Para Alfredo Por ahí dicen Que le demos La 3 Otros dicen Que le demos La 4 Vamos 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 Probablemente Y ni siquiera Este amigo La persona Que estuvo solicitando Este juego Vamos a ver Si la persona Que estuvo solicitando Este juego Nos está apoyando Ahorita en la transmisión Vamos a ver Vamos a ver Isela López Dice que le demos Con el 4 Marcelo López Dice que le demos Con el 2 Alan Gómez Dice que le demos Con el 1 Vamos a darle Con la 2 A ver si podemos Agarrar un premio Y se fue amigos Ni modo Dice Chilapa Mix Placa de YouTube Activado Ánimo Muchas gracias A todos los que están apoyando A ver Ochenta Cincuenta Setenta No quiere soltar Amigos Como vieron El bonus Está ajustado No está soltando Nada Y pues yo creo Que nos cambiamos Un ratito A las fresitas O nos vamos O nos vamos Al gol Pitch Ya para finalizar Amigos Ciento cuarenta Once Dice Pit Dela Te va a bajar El crédito Afirma La verdad Si pasa amigos Hay juegos Que nomás Se dedican A quitar Pero no suelta Nada Este juego Ya lo grabamos El día de hoy Y nos sacó Cuatro bonos Pero No nos llevamos Premio Ya lo pudieron Ver algunos Y si no vayan Echenle un vistazo Soltó cuatro bonos Pero pues estuvo Tranquila Neta A ver Al gol Fitch Vámonos pues Para el gol Fitch Y le voy a jugar Esos novecientos Noventa Si gano bien Y si no me voy Con siete Lo que le ingresé Nada más Ánimo Vamos 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 Para todos los que llegaron tarde A la transmisión Amigos La transmisión se queda grabada En la página de Facebook Y también se comparte En el canal de YouTube Hay para que leen Un vistazo De como estuvo Cero Muchas gracias Saludos Para Maricruz Talamante Que nos envió El trébol De la suerte A ver ahí Reintegro Y cincuenta pesos Cero Dice Chantal Con toda la fe Vamos Ronnie Wheeler Dice Saludos Y suerte Vamos con todo En este juego A ver que tal nos va Ronnie Esperemos Y poder agarrar Algo bien El día de hoy Porque ahorita Así si me Si me retiro ahorita Amigos Yo me voy con Cuatrocientos diez De ganancia A ver Reintegro Dos reintegros Y cincuenta pesos Cero Compartan amigos Compartan Echen la mano Compartiendo Diez personas Que compartan Esta transmisión Para que más gente Se una Más gente Nos conozca Echen la mano Compartiendo Con diez personas Que compartan A ver aquí Cero Está ajustado Está ajustado Dice maricruz Así es Está un poco ajustado Porque ya nos soltó premio Ahorita Estaba A dale Y dale Y dale Y pues como podemos ver Amigos Ya nos ajustó A ver aquí Así Una línea Una por diez Y finalizó Y finalizó la transmisión Como dicen Por ahí No ganamos No perdimos Pero Como nos divertimos Amigos Leímos en cinco juegos El día de hoy Aquí en la Half Play Y pues vamos a ver Que tal nos va En un próximo video En una próxima transmisión Les agradezco A todos los que dejaron Su like Compartieron Comentaron Y enviaron estrellas Muchas gracias A todos los emisores De estrellas Vamos a ver Quien nos apoyó El día de hoy Saludos para Alfredo Humaya Saludos para Pablo Ocampo Saludos para Carlos Rochin Y saludos para Wilkin Serrano Que fueron Nuestros emisores Del día de hoy Muchas gracias A todos los que nos apoyan Ahí nos acaba Enviar a Alfredo Humaya Otras cien estrellas Ánimo y saludos Para Alfredo Humaya Dice Catita Pérez Compartido Jaime Contreras Dice saludos Hasta Chile Y Emanuel Wilch Dice Las fresitas Ya las jugamos La verdad Ya no me late Un poco jugarle Amigos Porque Nos vamos a ir Con pérdida Ya le arriesgamos Siete mil Nos podemos ir Tablas Es mejor Saber ganar Saber perder Retirarse al tiempo Porque Nos podemos ir Con pérdida Si se A seguirlo en youtube Chelato Leiva Muchas gracias Me despido de ustedes Gracias por haberme Acompañado Por ahí dice Gulfredo Ánimo Víctor Yo no soy Víctor Yo soy Moneditas Oficial Y pues Así estamos en todas Las redes sociales Moneditas Oficial Amigos No se confundan Es donde está La fresita Ahí mero Ánimo Nos vemos mañana En un buen video En una buena transmisión Chao No se confundan 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 No se confundan